Vamos a hablar del bautismo, la semana pasada empezamos y mi mensaje es bastante breve hoy, siempre digo que es breve. Bueno, vos decidís si es breve o no, pero si vas a este código, QR con tu celular y después podés mandar una pregunta, escribirla y en unos minutos Nate va a hacer las preguntas. Hay preguntas de la semana pasada y Nate es tan buen amigo tuyo que no me dijo las preguntas, porque esto es en el momento, así que no las vi que ustedes preguntaron la semana pasada, pero bueno, las vemos juntas. Me gusta dar la gran imagen de todo, si vivís en Montevideo, Liz Cowley hace unos años hizo este folleto que podés tener con una imagen de Montevideo, me encantaría que tengas una foto. Me gusta saber qué es lo que pasa en la gran imagen, los detalles. Soy estudiante de libros y historia y literatura y cultura. Entonces cuando digo que tengo familia, conexiones de familia en Uruguay, no estoy intentando ser orgulloso, diciendo soy mejor. No, porque todos tenemos una historia. Venís y vamos y estás por un tiempo acá y quiero que sepas quién está enseñándote, quién soy yo. Así que mi corazón es por Latinoamérica, mis estudios. Todos tenemos familia en algún lado, pero la familia de mi esposa, en el lado de mi mamá, van hacia Latinoamérica, en todos lados. Y después mis hijos y sus matrimonios y relaciones. Acabo de leer un libro. Quiero decir que terminé este libro que estoy leyendo, y paga de placa y piedra. Acá no lo importan. Es difícil de obtenerlo. Pero es un libro muy bueno. Este libro que existe en español. Si te gusta una revisión de la historia de Latinoamérica, de una persona que es muy calificada, este libro está bueno. Es de espada, de plata y piedra. Es un hijo de tercera cultura. Su papá es peruano, su mamá americana. Es lo opuesto a mí, pero ella. Ese libro va a ser un nuevo estándar para diplomar, gente que está haciendo un máster, que es muy leído. Te lo recomiendo. Pero les digo, esta historia, siendo de la Iglesia del Centro Metodista, en 1905, en 1905, se construyó esa Iglesia. Mis bisabuelos fueron los que fundaron esa Iglesia. y está bueno cuando la Iglesia del Centro Metodista. Pero el bautismo, quiero dar esta decisión. Si va en el continente, todos los cristianos, no sé todos de ellos, pero la mayoría de los cristianos, todas las culturas, todas las cosas diferentes que hacemos, tenemos que darnos cuenta que hay tantos entendimientos y explicaciones con nuestra experiencia sobre el bautismo. Bueno, te quiero recordar sobre algunas bases de la Biblia, y luego voy a ver las preguntas. Y prefiero que se las envíen a Nate por el código. Cuando hablamos de bautismo, es básicamente una comunicación pública, una comunicación pública. Es un signo que muestra nuestra realidad. Nuestra gracia interna es reconocer que confieso mi relación con Dios. Afirmo, cuando me bautizo, afirmo que mi fe, que entiendo que el agua solo lava mi cabeza, la misericordia de Dios está lavando mi corazón. Es un símbolo externo de una realidad interna. El bautismo es una imagen visible del Espíritu de Dios, derramando su amor sobre y dentro de nosotros. Para los que les gusta, pueden encontrar capítulo y versículo en la Biblia, que nos ayuda a ver esa imagen. También es una imagen de entrar al agua y sumergirse en el agua. Es como cuando Cristo entró en la tumba y luego sale del agua, así como Cristo salió como una nueva creación en el poder de la resurrección. Entonces, el símbolo del bautismo se identifica con la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, quiero que sea nuevo. Cuando confiamos en Dios y confesamos nuestra fe públicamente mediante el bautismo, se hace más evidente la presencia y poder de Dios en la vida del creyente más comprometido, más evidente. Mi pregunta es, ¿qué es lo que importa del bautismo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Quiero alentarte que si no te recordás tu bautismo o si no es muy importante, tal vez consideres bautizarte acá en noviembre. Así que algunas de las grandes imágenes de la Biblia, como la historia de Montevideo nos orienta, o la historia de Latinoamérica nos orienta, en la Biblia también nos orienta más. En Mateo 28, versículo 18 al 20, Jesús dice sus últimas palabras a los discípulos, están cinco libros del Nuevo Testamento, y los llamamos la Gran Comisión. Dice, se me ha dado toda autoridad en cielo y tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos, estudiante, seguidor, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos a los discípulos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. El bautismo nos conecta con Jesús. El bautismo dice, estoy contigo Jesús, te sigo. El bautismo, mucha gente dice que es un paso de obediencia, con la Gran Comisión de Cristo. Hechos 2 La promesa de Pentecostés. Pedro estaba hablando. Un gran mensaje. Recuerden que Pedro había tenido mucho conflicto, tal vez dos meses antes. Pedro no era un líder fuerte para pararse en Jerusalén y hablar a la gente. Pero ese día se levantó y habló a la gente de quién era Jesús. Y el texto dice que lo conmovieron al corazón. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, sus hijos y todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios, ya a mí. Así que el bautismo sigue la creencia y luego nos bautizamos para recibir las promesas de Dios. El bautismo es un paso de fe para llegar a las promesas de Dios. Es un paso de obediencia y de fe. Ahora, hay algunos versículos sobre el bautismo, pero los que son menos conocidos son de Tito. Así que te quiero mostrar Tito 3. Tito es un amigo de Pablo, que trabajó con él por básicamente 20 años. Es un líder fuerte y Pablo le escribió una carta a Tito. Pablo dice, en un tiempo nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y en biblia. Éramos destestables y nos odiábamos unos a otros. Leí esta mañana en la Biblia Proverbios y hablaba de malicia, porque suena tan feo, ¿no? Cruela de Bill con una araña. En Proverbios dice que la malicia se esconde en nuestro corazón y nos tapa la cara con una máscara. es algo que mostramos con las acciones. Y Pablo habla de malicia y en biblia. Detestables y nos odiamos unos a otros. Pero cuando se manifiestan la bondad y amor de Dios en nuestro Salvador, Él nos salva, no por nuestras propias obras de justicia, sino de misericordia. Él nos salvó mediante el lavado de regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Entonces Pablo usa la palabra lavar, renacer, renovar. El bautismo simboliza que Dios nos salva y nos quita las cadenas porque éramos esclavizados, rompe las cadenas y las manchas y el hedor del pecado. Como lavar perro. Como lavar una camiseta que tiene manchas o que huele feo. No la voy a pasar de vuelta. Así que lavar, pensamos en eso. Manchas o odores. Y eso está en nuestra vida. El bautismo no es el lavar, es el símbolo que Dios hace en nuestra vida. Entonces cuando Él derrama el poder de su Espíritu sobre nosotros, es como Dios nos da un nuevo comienzo, con un corazón limpio y completamente vivo. El bautismo es un testimonio de compromiso mutuo. Dios hace su parte y yo hago la mía. Y en Tito, en 3, de 6 a 7, dice una nueva familia. Paul dice que Él salvó mediante el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. No nos salva por el bautismo, pero lo que sí simboliza que Él derramó sobre nosotros abundantemente, más de lo que merecemos, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo que lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de la vida eterna. Entonces el bautismo es la señal de que somos parte de la nueva familia de Jesús. Es como obtener tus papeles de adopción. Acá tenés tus papeles de adopción o tu cédula. Si sos extranjero, estuve años para que me den la cédula. Casi todos nos llevaban mucho tiempo. Pero en aquel tiempo no había computadora, entonces tenía que llevar mil papeles. Y siempre me faltaba un papel. A veces las iglesias son así también. Te falta algo todavía. Y no. Bautizarse es como tu cédula. Los papeles no son la realidad. No son la realidad. Pero sí brindan una evidencia y testimonio, claro. Si has sido adoptado y perdés tus papeles, vos seguís siendo adoptado. No cambia tu realidad. Pero los papeles muestran tu realidad. Capaz perdiste tu cédula. No perdiste nada tuyo, pero tenés que renovarla. No digo que tenés que rebautizarte, pero es un símbolo de pertenencia. Entonces les voy a responder algunas preguntas. Pero puedes estar pensando mientras. ¿Te acuerdas de tu bautismo? La semana pasada hablé de bautizar niños o en agua o tirar agua en la cabeza. Diferentes maneras. Estoy curioso. ¿Te acuerdas de tu bautismo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti ahora? Nate, ¿tienes preguntas? Hay algunas buenas. ¿Algunas buenas? Entonces, ¿por qué tendría que bautizarme? ¿Cuándo sé, cuándo estoy listo? ¿Qué cambia en mi vida? ¿Qué cambios tendría que tener antes de bautizarme? ¿Por qué y cómo sé si estoy listo? La semana pasada tuvimos tres personas que compartieron sus testimonios de bautismo. Una de las personas compartió que tenía miedo en que tenía que ser perfecto. Conozco gente que dice que no quiero ir a Christchurch antes de organizar mi vida un poquito. Quiero poner en orden mi vida y después voy a ir a Christchurch. Porque tal vez vas a ser mejor persona y acá somos todos buenos. Alguien me dijo eso. Y yo dije, Christchurch. Christchurch viene de todos los buenos. Y yo dije, no, somos como todos. Tenemos de todo tipo, culturas, y tenemos que arreglar cosas juntos y ver cómo vivir. ¿Por qué debería bautizarme? Te bautizas si crees en tu corazón que hiciste un compromiso de seguir a Cristo. Ahora, algunas iglesias ponen mucho énfasis en sumarse a la iglesia local para ser un miembro. O sea, es verdad, en casi todas iglesias cristianas te dicen que tenés que estar bautizado para ser un miembro. Pero casi todas las iglesias en el mundo aceptan tu bautismo de, no aceptan tu bautismo de otra iglesia. A veces si te cambiabas en mi pueblo de iglesia tenías que rebautizarte. Pero, en Christchurch, aceptamos tu bautismo. Por ejemplo, me bauticé acá o allá. No, estoy siendo Jesús. ¿Por qué bautizarme? Si crees en Jesús y lo seguís y nunca te bautizaste, es una gran oportunidad. Yo no bauticé a mis hijos porque en el momento y el contexto era como ellos creían y sus amigos también ah, no, es porque sos hijo de pastor. ¿Qué más vas a hacer? Yo dije, bueno, quiero que hagan su propia decisión y en su momento vinieron. ¿Cómo sé si estoy listo? Es como casi todo en la vida. Nunca vas a estar 100% listo para cualquier cosa. Llega su momento y decís, bueno, tomo la decisión. Nunca vas a tener toda la información pero decís, sigo a Jesús. Me gusta a esta gente. Si me bautizo acá, por ejemplo, pero no te gusta Christchurch o no estás de acuerdo acá, entonces es capaz que mejor no te bautices acá. Pero me gusta la comunidad. Quiero bautizarme y recorrerlo acá con esta gente. No sé si responde exacto tu pregunta, pero algún cambio que tenés que ver en tu vida es si tú... algo que yo digo es que le pidas a Jesús en tu vida, en tu corazón, y decir, Jesús, confío en mi vida a ti. Entonces vas a empezar a, uno, a notar y reconocer cosas en tu vida que no son buenas. Cosas de envidia, ansiedad. Puede ser difícil sacarse eso y cambiar. Pero vas a empezar a notar. Pah, tengo que cambiar esto. Otra, es que vas a empezar a estar interesado en estudiar la Escritura. Decir, ay, el bautismo es interesante. O esa canción que cantamos, la verdad no la entendí, pero me interesa. ¿De dónde viene? Porque si Jesús, si le pides a Jesús que entra Jesús en tu corazón, el Espíritu te va a abrir los ojos. ¿Estoy interesado? Pregunta. Tengo curiosidad. Esas son dos cosas claves, yo creo. Si tienes serio interés y no reconoces nada de esto y lo haces porque quieres cambiar, en realidad capaz que no estás listo para bautizarte, así que puedes esperar. Y con esas preguntas, una pregunta sincera, me preguntan, sí, me quiero bautizar, pero ¿tengo que participar financieramente en Christchurch para poder bautizarme? ¿Cuánto tengo que participar en la comunidad? Hay definitivamente muchas iglesias que manejan las cosas diferentes. En Christchurch, hasta los que son miembros, que dan, en lo regular, yo no tengo esa información, si das o no das plata, yo no tengo idea, a no ser que vos me cuentes, yo no manejo ninguna de esa información, así que yo no te voy a hablar basado en lo que das. En Christchurch, invitamos a todos a participar, si estás acá y participando, y, ¿quieres dar? Buenísimo. Si sos miembro, esperamos que contribuyas en algún nivel. Pero para bautizarse, no es algo de Christchurch, no, Christchurch no controla el bautismo, ni requiere algo de ti. El bautismo es algo de la familia de Jesús. Si ya estás bautizado, podrías ser miembro. Pero el bautismo, es decir, sé cristiano, y este es el momento y el lugar que quiero decirlo. Si quieres dar o no, es algo que está en vos. Te voy a dar dos en una. Porque recibimos preguntas que tienen en dos lados de la cara, de la moneda. Una persona pregunta es, ¿por qué algunos círculos y otra persona pregunta, si bautizar un bebé está siendo Jesús? Entonces la pregunta es, si bautizar un bebé está siendo Jesús. Entonces la pregunta es, en el bautismo de niños, la semana pasada, alguien preguntó, en YouTube, pensé que dijiste que bautizás bebés. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, vean, recuerden la gran imagen de Latinoamérica, si sos un gran panorámico, si no tenés un transformo de iglesia, que no bautiza niños, va a ser un shock para vos, que casi todas las iglesias en el mundo, en todos los tiempos, bautizan a los bebés. Pero hay buenas razones por las que algunas denominaciones y grupos, eligen no hacerlo. Y no creo que hay algunas buenas razones por lo que algunos bautizan a los bebés. Pero hay buenas razones para aclarar, en Christchurch, bautizo bebés, pero nunca obligo a nadie. Si vos me pedís que bautice a tu hijo, me encantaría. Y entiendo por qué lo hago y lo puedo explicar. Pero si decís, ¿sabes qué? Prefiero esperar, quiero hacer una presentación o una oración especial, una bendición. Eso es, lo decide la familia. Acá no hay una regla. ¿Por qué alguien bautizaría a su bebé? Hay muchas razones. Los católicos dicen que es un sacramento, dice que es una señal de afuera de una realidad interna. Pero, en algún momento de la historia, hay una gran división entre católicos y otros católicos que dicen que tenemos que ser claros en muchas cosas. y algunos de los protestantes y algunos de los protestantes era un movimiento pero un grupo dijo, ¿sabes? La iglesia tradicional actúa y enseña que el bautismo es cuando uno se salva. entonces el pastor cuando bautiza a un bebé dice, este bebé ya está salvo. Pero si ese bebé no está salvo, entonces significa que no, si bautizan un bebé significa que no está salvo. en un hospital y a veces van hasta el hospital a bautizarlo para asegurarse que no pase nada malo. Pero los protestantes también a veces piensan eso. Pero un grupo nueva de iglesia dice, no, recibir la salvación de Dios no es bautismo porque de alguna manera es como que la iglesia lo controla y decide que intermedian entre el bebé y Dios. Como si el cura no está ahí y el agua no está ahí y la bendición no hace dicha entonces este niño está perdido por eternidad. Entonces la gente dice, no, no puede ser. entonces no vamos a llamarlo más sacramento vamos a una ordenación. Entonces cuando una persona quiere ser bautizada tienen que hacer su propia decisión tienen que esperar si tienen la gracia de Dios en su vida pero cuando sean grandes pueden tomar su decisión. Cuando la iglesia bautiza a sus hijos tienen a sus bebés lo llaman. Después está la confirmación cuando dicen este bebé es parte de la familia de Dios porque somos cristianos bautizamos al bebé y cuando crecen van a una clase y se confirman o afirman. Entonces si solo si no te importan los detalles decís, capaz que lo mismo batizas de bebé y confirmas de adulto. El bautismo no significa salvación es un símbolo. La iglesia no es el intermediante entre la gente y Dios. yo soy una persona como vos tengo un rol acá. Pero no soy más cercano a Dios que otros. Estoy acá arriba para que me vean no porque estoy más cerca de Dios. pero esas son algunas de las ideas. Entonces cuando bautizo un bebé los papás lo traen es parte de la promesa de Dios de la bendición de Dios y gracia de él. Es una oportunidad de recibir su gracia. Y si sos mayor de mi hijo y me dicen ¿tu hijo nunca se bautizó? No, hay que bautizar. Cuando un niño debe decidir y hacer su propia decisión. Y si estás en esa situación te digo puedes esperar. No hay razón para decir ya te tendrías que haber bautizado. Cuando estés listo hacelo. pero no es nada mágico del pastor o del cura o del agua o la congregación. No sé si esto es más confuso o claro, pero ambos grupos pueden ser cristianos y solo están intentando entender la teología. Los que van a la iglesia con el cura quieren claridad, quieren que la gente entienda. Y la otra gente dice ¿sabe qué? La gracia de Dios es para todos. en cualquier momento. He empezado a gente en ríos, piscinas o también un poco de agua en la cabeza. Soy una iglesia metodista y los metodistas se movemos en eso. que no se puede hacer que no se puede o la gente pero no sé si eso es útil. Pero podemos pensar en una otra pregunta y lo que vas a decir es que se va a hacer en un momento. ¿Hay alguna más pregunta? pensé que en principio que era alguien de la mafia esta pregunta. Aline preguntó cuál es el rol del padrino en el bautismo. Y también hemos conectado. si tienes un padrino o madrina es una oportunidad en mi opinión de decir tengo gente muy importante en mi familia y honro su presencia en nuestra amistad y van a tener un rol especial con mis hijos. a algunos les encanta otros no tanto. Algunos piensan que vas a tener que proveer todos los regalos y sorpresas y una obligación financiera por ser padrino. Pero en Christchurch cuando bautizas si preguntas ¿vas a tener un padrino? Hay gente que sí y otra dice ¿para qué? Entonces si te sale en tu familia que quieres honrar y decir que es un gran modelo para mi hijo o para cualquier edad decir ah sos mi padrino crea una relación más cercana las estadísticas estadísticas dicen que para una persona joven para hacer bien en la vida probablemente significan eh precisan 5 personas grandes que crean en él. alguien que crezca alrededor de él va a tener límites sobre él. Así que un padrino trae eso en la vida de una persona. mi hijo es un líder de grupo y junta gente que está en facultad y trabajan es un trabajo muy difícil pero él tiene gran liderazgo puede jugar con mi hijo puede jugar con mi hijo pero lo que lo lleva es jugar en basquetbol que Jeff Granger hay una persona que cualquier persona que estuviera en su grupo lo convierte en un jugador que fue de basquetbol el año pasado el año pasado el año pasado el año pasado jugaron muchos partidos y habían 10 jugadores en ese equipo y uno de ellos se fuera entonces mi hijo era uno de los jugadores casi no jugó hijo quiero trabajar en un lugar donde pueda ser un buen líder en Christchurch el bautismo creo que es ser desafiado quiero más eh trabajar eh quince horas por semana con diferentes líderes porque he tenido que pasar por transformaciones en mi vida para ser tu pastor tengo un coach tengo un director espiritual que me ayuda hay tanta gente acá que que mejor que yo acá así que eh necesito ayuda así que si venís acá quiero ayudarte y el bautismo es un gran paso en tu vida alfa algún curso la gente que traemos eh es para ti y si no es para hoy para vos hoy está bien gracias gracias por escuchar manden tus preguntas y eso es casi todo en bautismo eh en noviembre vamos a hacer un bautismo y va a ser parte del servicio podemos ir afuera y ser parte que el dios de la esperanza te llene de alegría y paz mientras confías en él para que robocen de esperanza por el poder del espíritu santo amén 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 Gracias.